Yo no sé qué se ha enseñado, tanto que yo tengo en mi vida Tengo mi taxi que es un Toyota, tengo mi mamita por donde yo voy Por más me dicen que soy muy mochón, por más me dicen que soy un bolachón No me importa lo que ve yo, yo soy feliz a toda la vida La gente me grisa La gente me grita, mis amigos me grita La gente me grita, mis amigos me grita ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Está ganando la novia! ¡Un poquito! ¡Eh! ¡Y lo buscate a todo el mundo! ¡Se yo está saliendo! ¡Un poquito! ¡Un apatito! ¡Un poquito! ¡Un poquito!